Río Dulce 2017 vs Río Dulce 2022 ¿Hola? ¿Cómo se encuentran? Muy buenos días, tardes o noches Quiero comentarles que con ayuda de Google Maps Estoy haciendo un video de Río Dulce 2017-2022 Quiero contarles que me enorgullece vivir en Río Dulce Y pues me recuerdo mucho cuando los rancheros estaban arriba del puente Wow, y ahora, ahora no hay nadie, ahora todos están en la punta del puente Incluso algo que me parece algo bonito Había alguien que tomara fotos arriba del puente Pero hoy ya no está Gracias a Google Maps estamos viendo este momentazo Que en algún día fue 2017 Por favor, no puede ser, ¿Cómo pasa el tiempo de rápido? Los policías de Provial llegaron Y la gente ya no podía estar arriba del puente Hasta antes se podían parquear Bueno, también quiero contarles un poquito de cómo era Río Dulce antes Ciertos locales Y pues, aquí estamos Y también este, antes me acuerdo que se podía parquear uno tranquilamente En la punta del puente, aunque a cualquier lado Pero, ahora es algo que ya no pueden hacer No los multan ni nada, pero sí hay policías Quitando a las personas que se parquean ahí Y, bueno, ya pasamos al puente Ya estamos en la punta del puente Llegando a donde están los locales Y acá hay muchas cosas importantes que tenemos que tener en cuenta Bueno, la veterinaria es otra El local que está la parte de la veterinaria El otro ya no está La tienda es lo único que está Conexión ya no está La Litegua siempre está en el mismo lugar Tiene tiempal, añales de estar ahí La discoteca, ahí está todavía El comedor también está Yo trabajé ahí Y antes del comedor, al par del comedor Había una venta de licor Ahora hay una panadería Wow Cómo sorprende y cómo cambian las cosas Y, pues, muchas cosas más que vamos a ver acá adelante Bueno, así es como está actualmente Hasta está Dominos Algo que parece muy bonito Anteriormente no estaba Aquí está el Hotel Marilú Y también aquí están unas comideras Ahora hay unas poquitas No sé si se salieron o qué pasó Pero es muy diferente A comparación de lo que hay ahora mismo Después las tiendas Verturerías Aquí en el centro Siguen igual Pero más adelantito Ya vamos a ver una gran diferencia Acuérdense que gracias a Google Maps Y a mi persona Su servilleta aquí presente Que les está hablando Están viendo este video Y quiero darle Créditos también A CapCut Que es gracias a esto Que estamos viendo el video Aquí también hay algo que me sorprende El Banco Industrial Bueno, en ese momento Era muy pequeño ahí Ahora lo movieron Ahora hay un mundo De atreza ahí Lo movieron para el parador Que está aquí adelante Pero en el 2017 Todavía no existía Pueden creerlo La calle para San Felipe Esa gran tiendona de la esquina Si ha existido Café París También ha existido Aquí en medio Yo no había nada Ahora Hay tres edificios Juntitos Los dos En esa veterinaria Que está ahí Yo trabajé Y sin comentarios Y Seguimos viendo Enfrente de aquí Del Café París Está Lo que ahora es La Guay En ese entonces Solo unos pequeños localitos Habían Apenas se logran ver Pero ahora es una gran Pero gran Guay Antes creo que era parqueo Si mi persona no está mal Va Aquí Estaba Chucin Y en ese entonces No había nada Solo Venta de ropa Y tiendas Más que todo había Así es como era Antes Muy antes Igual el tráfico Se logra ver siempre Pesqueros El van Sigue Y enfrente Ay Dios No había nada Solo una ventasita Así pequeña Y monte Un bosquecito Para atrás Pero ahora Ay Dios Ya van a ver Aquí adelantito Cómo está Igual aquí había Otra veterinaria De lo cual Yo no Yo no me acuerdo Pero Si aquí estaba Está bien La farmacia moderna Oh wow Esta sigue todavía Hasta la fecha Seña que quiere decir Que tenía unos Varios añitos De estar ahí Entonces Pero yo No me acuerdo Justamente Ya pasamos los tres edificios En frente al Guay Aquí está Chucin Bueno Actualmente Ya no va a estar ahí Tampoco Sino que Lo van a mover La venta de ropa Que está ahí Ya la van a quitar También Ya está afuera Ya está Prácticamente quitado Allí está La farmacia moderna Que les digo Ve Algo muy Importante Para la sociedad Ya que si se vende Bueno Aquí llegamos a la parte Más importante Porque aquí estaba La farmacia verde Cruz verde Perdón Ahora no hay nada Y aquí se viene Lo chido Panas Escuchalo bien Escuchalo bien Aquí está el comercial Parador del río En ese entonces En el 2017 No era nada más que Solo monte Un manglar Eso era más que todo Pero ahora Es un gran centro comercial En que muchas personas Llegan a diario A visitarlo No puede ser posible Eso Lo que hace el billete Y pues No queda de otra Que solo ver Lo que hacen Y ahora Seguimos Mejor Ajá Me acuerdo de eso Ahora hay un bazar Chino de enfrente Donde venden ropa Aquí adelante Está otro centro comercial Pero solo que ese Es más pequeño Anteriormente Era puro Puro Parqueo de carro Nada más Ven Están viendo Ah Yo no les estoy mintiendo Ni el GPS Del 2017 Por favor No es posible Ya van a ver Ya van a ver Que es ahora Ven 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 Venlo Venlo Que yo les digo Por favor Créanme Yo no les miento Pero si Hay muchas cosas Que parecen Importantes Vamos a ver Como era Ahí está Ahí está el parador Que les digo Es un gran centro comercial Lo he adorado Por muchos Están viendo Están viendo Ah Gracias a GPS Lo tenemos Disponible Esperemos que no lo borren Acá está el bazar chino Donde había una venta De vestidos Antes Y aquí Está el otro comercial Que les digo Tapaleta Y otras cositas Más Coicha También está la panadería España Que antes había Una nevería Cardona Siempre ha existido Siempre El destacamento Igual no se ha movido Aquí donde están Las motos Había Están viendo Lo están viendo Con sus propios ojos Va Una veterinaria El jinete Y no sé No se logra ver Que más había Ni en segundo nivel Está Vaya dato Perturbador Va Bueno Datos Los que les estoy dando Pero Aprovechen Aprovechen Ah Ya vieron Aquí había Una venta de ropa Aquí en la esquina Que va para el store Aquí hay una lavandería Ahí Estaba Creicha Piñantes Aquí estaba Ese siempre Ese lugar Siempre ha estado La panadería España Estaba aquí En el 2017 Ahora es el local Todo es el local Comercial Grandísimo Que se mira ahí Este Después de la España Ahora es Mayen La venta de repuestos Creo que era De camiones Ya no existe Esto lo estaban haciendo Ahora está bien Pintadito Está bien Decorado Estamos sobre La sea 13 Ahorita vamos a ver Cómo es ahora Ahora hay un Una farmacia Donde había ropa Ahí está la lavandería Una venta de motos Ahí están los repuestos Que les digo Siempre ha existido Y aquí nos encontramos A Mayen Este local Es uno de los más grandes Que se llama Mayen Es una ferretería El Banco Azteca Siempre ha estado En el mismo lugar Varias cositas Acá también Han estado siempre Aquí El lado izquierdo De una casita Hoy Donde venden empanadas Este Costa Grande También ha estado Acá vamos a llegar A una parte importante Aquí adelante Que es Aquí despuesito Del pinchazo Hay Unos locales Grandes De muchos comercios Igual está La policía Pero en ese momento Solo estaban Haciendo unos locales Aquí en dirección Del carrito Blanco Que se mira allí Todavía Había Esa tienda Tiene tiempo De estar Ahora si sigamos Solo estaba Extreme Moto Ahora es una tienda Haciendo un rima Lo que hay Se mira muy vacío En ese entonces Creo que no había Mucha plata Para seguir construyendo Los demás locales Bueno eso es Lo que creo Ahora vamos a ver Cómo es Ahí está el Banco Azteca Aquí estos locales En un estado Aquí no está el agua Hay una farmacia A la izquierda Son las empanadas Que les digo Ahí está el pinchazo Ahí están los locales Ya hay más Está bien topado Están construyendo más Actualmente La tienda Siempre ha estado El taller Ahí está El carguage Es lo que es La iglesia Tiene tiempo De estar allí Qué bueno Aquí ya vamos Por la ferretería De Chati Ahí hay que diga Aquí todavía Empezaban a construir Aquí al lado izquierdo Este aire Ahora está En San Felipe Si me recuerdo A veces Si me recuerdo Que ahí estaba Si la neta Que sí Va Y aquí De este otro lado Es donde les digo Que están construyendo Estaban construyendo En ese entonces Cuando grabaron Y ahora es el Un gran centro comercial Paseo del Río Que tiene Muchos locales Entre ellos Super 24 Otra vez Tengo una rienda Trabajé Unas Dos canchas Grandes Hombre Ahí Platica Por medio Bastante La otra Cuestión Es de la Gasolinera Acá Así era Anteriormente La Shell En lo que yo Trabajé Ahí También Fue La Puma Pero ahora Ya no tiene Ninguna marca Bueno Y así es Y así ha sido Nuestro querido Río Dulce En el 2017 Y 2022 Aquí vamos a ver Como está actualmente La ferretería De Chatty Ahora es un poquito Más grande No lo vamos a negar Allá Vamos a negar Donde Está Lo que les digo Super 24 Otra vez Es un gran local Lo que se encuentra Bueno Ahí está La Gasolinera Sin nombre Ahora Lastimosamente Bueno Esto es todo Espero que les haya gustado Este video Chau 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 Chau